Nos vamos en vivo a la esquina de Corrientes y Callao, protesta en apoyo a los docentes neuquinos, toda la información con Daniel Castaño. Daniel. Y todo pasa por esta zona, Patricia, esta mañana, a dos cuadras del accidente, corte, como muy bien decías, en Corrientes y Callao, en este caso, docentes porteños que se solidarizan con sus colegas de Neuquén y de otros puntos del interior del país. Laura Marrones, de Ademis, contanos qué está pasando en la provincia patagónica. Bueno, después de 7 semanas sigue el conflicto por salarios en Neuquén, con una situación muy delicada, porque los docentes no han tenido respuesta por parte del gobierno más que represalias. En vez de responder con el aumento de acuerdo al costo de vida, en realidad está mal hablar de aumento, acá no estamos pidiendo aumento, estamos pidiendo no perder salario, porque se pretende una recomposición que es inferior al costo de vida. Pero además de Neuquén están los docentes del Chaco, que fueron reprimidos en los últimos 15 días dos veces por parte del gobierno de Capitanich, en una de las oportunidades terminaron nueve docentes hospitalizados. Y también con los docentes de Provincia de Buenos Aires, que si bien en este momento no están en paro, eso se debe a que se solidarizaron con los inundados, pero que están planteando que el conflicto salarial continúa. Y si tenemos en cuenta que la Provincia de Buenos Aires es 40% del sistema educativo, estamos hablando de casi más de la mitad de la educación en la Argentina que está en conflicto. Nosotros lo que creemos es que en este momento debe revisarse la política presupuestaria para educación en las provincias y a nivel nacional. Hablabas de represalias, ¿qué tipo de represalias en Neuquén? Mira, por ejemplo, hay descuentos que llegan hasta 8.000 pesos. En el caso de Neuquén, el gobierno de Zapac ha intentado implementar un plebiscito contra el derecho a huelga, cercenando el derecho a huelga, que es un ataque a la docencia y al sindicato Aten de Neuquino. Y en el caso de Chaco, bueno, la represión concreta de la ruta. Nosotros creemos que estamos acá justamente para que esta lucha no quede en aislada, para que se visualice, para que todo el país entere lo que está pasando en el interior y en apoyo. En realidad necesitaríamos un plan de lucha de la cetera. En una provincia como la Neuquina, que hace 6 años han asesinado al compañero Fuente Alba, nos parece terrible que volvamos a la misma situación. Por eso estamos acá. Bueno, quien está hablando ahora es Alicia Navarro, también de Ademis. ¿Cómo sigue este plan de lucha después del corte? En Neuquén van votando, haciendo asamblea, votando los paros a 72 horas. En este momento están cortando la ruta en Cenillosa y nosotros desde ya estamos a disposición en apoyo a sus luchas, tanto de Neuquén como de Chaco. Y también se han solidarizado con este corte en apoyo a los docentes de Neuquén. También la gente de Autopartes Lear, de General Pacheco, ahí está la planta. Estamos con Gustavo Trocayoli. ¿Qué les pasó a ustedes concretamente, Gustavo? Tuvimos una asamblea el día miércoles para decidir algunos puntos que veníamos reclamando de cuestiones de viáticos y esas cosas. Y la empresa ayer, la acción de la empresa fue despedir 15 compañeros ayer de forma discriminatoria y persecutoria porque esos compañeros fueron los que participaron dentro de la asamblea. Dentro de los 15 compañeros también hay un compañero que hace muy poquitos meses tuvo un incendio en la casa con la pérdida de una nena de 3 años y un nene de 1 año. Después otro compañero que hoy día, ahora en este momento, está declarando a favor de una persecución sindical por un exdelegado también ahí en Lear y despedido. Nosotros la planta está parada hoy día, sigue la medida de fuerza ahí adentro. Nosotros venimos a solidararnos con los docentes. Ahora a la 1 y media vamos a tener una asamblea fuera de la fábrica con Organismo de Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo. Van a venir a apoyarnos comisiones internas de Donnelly, Grafica, CRAF, de todas las comisiones de zona norte. Nos van a venir a apoyar en esta lucha porque queremos la reincorporación de los compañeros de esto. Nos parece totalmente discriminatorio esta empresa. Esta empresa nos viene explotando, somos más de 800 compañeros. La mayoría de los compañeros termina con tendinitis, túnel carpeando. Cuando túnel carpeano recién terminan operados y lo terminan despidiendo estando por la RT sin terminar sus tratamientos adecuados. Gustavo, decime, ¿qué excusa pone la empresa para los 15 despidos? Hasta ahora ninguna. Hasta ahora ningún compañero le llegó la carta documento. De hecho, hay dos compañeros que saltaron los portones y están todavía dentro de la planta. O sea, no los dejan entrar a la planta. No los dejan entrar adentro de la planta. Yo soy un compañero despedido, la empresa no me envió telegrama, no nos deja entrar. Yo quiero aportar a lo que decía Gustavo, que tenemos compañeros que han sido afectados por el temporal, que se les inundó la casa y que hoy están en la calle y que están peleando por su puesto de trabajo. Nosotros lo que queremos es lograr la solidaridad tanto del organismo de derechos humanos y también de nuestro sindicato que les mata, que se ponga de frente de nuestra lucha, que nos representa a los trabajadores. A vos concretamente entonces, no recibiste telegrama, vas a la planta, el personal de seguridad no te deja entrar. No te deja entrar a mí como a los otros 15 compañeros. Gracias. Bueno, así está planteada la situación. Una mañana bastante complicada, por cierto, aquí en este sector del centro porteño, del macro centro porteño, puntualmente en la zona que corresponde a Callao y Corrientes por los dos motivos. Este corte de los docentes porteños, también de estos trabajadores de la planta de autopartes, que se va a prolongar por media hora más aproximadamente. Y a dos cuadras todavía las consecuencias de este accidente que se dio en el local de Comidas Rápidas, donde el personal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires continúa realizando los trabajos con las grúas para remover el auto que quedó incrustado dentro del local. Y naturalmente también personal de bomberos realizando las pericias para dilucidar cuáles fueron las causas que originaron ese siniestro. Gracias Daniel, muchas gracias. La sugerencia, por supuesto, evitar Avenida Corrientes. Hasta luego. Hasta luego.